Con inspiración original, estrellas de corazón Solo porque te quiero, te perdonaré Solo porque te quiero, te perdonaré De ese cruel engaño, de esa cruel traición Mucho has lastimado a mi corazón De ese cruel engaño, de esa cruel traición Mucho has lastimado a mi corazón Si algún día tú vuelves a traicionar Si algún día tú vuelves a traicionar Tienes que pensar que has de llorar Con un nuevo amor, lo has de pagar Tienes que pensar que has de llorar Con un nuevo amor, lo has de pagar Y como lo usa Santiago Jahuila En figura estrellas de corazón Solo porque te quiero, te perdonaré Solo porque te quiero, te perdonaré De ese cruel engaño, de esa cruel traición Mucho has lastimado a mi corazón De ese cruel engaño, de esa cruel traición Mucho has lastimado a mi corazón No juegues con fuego, te puedes quemar Con los sentimientos no hay que jugar Cuando sea tarde, días de lamentar Cuando sea tarde, días de lamentar Cuando hay remedio, no es de encontrar Cuando sea tarde, días de lamentar Cuando hay remedio, no es de encontrar Chasquero Producciones Cuando sea tarde, días de lamentar Cuando ya remedio, no has de encontrar Cuando sea tarde, días de lamentar Cuando ya remedio, no has de encontrar Y en Fiura, Chumas Estudio Chumas Estudio